Hoy venimos a aquellos que sientan que su vocación, que su proyecto de vida es el área tecnológica, le venimos a ofrecer una oportunidad de oro. Que sepa que en el ITLA vamos a lanzar un nuevo proyecto que se llama Proyecto Boca Chica Superior. El ITLA es el paso a elegir si lo que tú quieres, tu idea de tecnología, está ahí y hay una beca full para ti. Hemos beneficiado a más de 19.000 personas con becas, mi querido joven. Por favor, aprovechen la oportunidad que se les ofrece. Y sobre todo, piensen en su plan de vida, en qué quieren hacer. Piensen en grande, aspiren a lo mejor, que el éxito de ustedes es el éxito de la República Dominicana.